Diccionario. Arroba diccionario. Camelo, es un término coloquial que se refiere a un engaño, truco o mentira que se utiliza para convencer o manipular a alguien, generalmente con fines deshonestos. Se emplea para describir situaciones en las que se presenta algo de manera falsa o exagerada con la intención de obtener un beneficio o engañar a otros. Por ejemplo, se puede usar para hablar de una oferta demasiado buena para ser verdad, una historia inventada, o una falsa promesa. En algunos contextos, también puede referirse a una actitud de adulación excesiva o insincera, destinada a ganar el favor de alguien.